Hasta allá tenemos que llegar, mira, hasta donde se ve la última franja de asfalto, órale, hasta allá. Más o menos esas son las dimensiones de un mall, ¿no? Esta más grande, oye, pero es que las escaleras son muy inclinadas. Te voy pa' acá, andalas. Están mis viejitos. Yo ya voy para abajo. No, que quede, vámonos para arriba, todo falta, mano. Hay que pegarle. Oye, pa, oye, pa, ya. Párale. Oye, pa, ya, párale. Háme la mano. No, lo pesado es... 48. 48. 48. ¿Y se va? ¿No está grabando? ¡Espero! ¡Apréntale a los dos, ya! ¡Vámonos! ¿Te seguro? ¿Te seguro? ¿Te seguro? Ya, ya no subas para allá. 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 Te va a seguir doliendo la rodilla y peado. Y todavía no llegamos ni a la mitad. ¡Ciadito, papá! ¡11, alma! ¡Gracias!